hola cómo están espero que estén bien pues hoy este voy a desarmar uno de mis teléfonos que yo utilicé hace años como 5 años el iphone 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 s iphone s s ese y pues éste se simplemente dejó de de funcionar ya no ya no prende ya no prende pero pues no sé siempre tengo la curiosidad de saber cómo es adentro no encontré un acermador pero con esto a ver si puedo abrir a ver qué es lo que hay adentro está levantando pues éste así es por dentro creo que éstos tienen ganchitos es la pantalla con este teléfono pues éste no es duró un buen todavía se ven ni raspones ni nada ni la pantalla lo cuide bien pues simplemente dejó de funcionar mira cómo es la pantalla siempre he tenido la curiosidad qué es lo que hay adentro mira pedazo de como plástico no sé qué es ah mira otro pedazo de plástico otro otro otra capa de no sé cómo papelito pero este es como espejo este es como esta duro y más pedazos de como plástico entonces espejo un pedazo de vidrio la pantalla es vidrio pues nada ya es toda la cajita supongo que esta es la batería mira la camarita chiquitita la cámara frontal esto tiene un desarmador así pequeñito para destornillar todos los tornillos chiquititos pero como yo no tengo un desarmador con esto venga chupacá y ese es el que se llama el el touch touch iv no sé es donde pone la huella digital se abre mira un más que hay adentro que hay adentro otra tapa si ahí está la batería abajo es como otra tapa y ahí está la batería abajo a ver si se puede y está duro yo pensé que nomás como antes era un teléfono así como de samsung nomás ponía así y sacaba así se saca y esto está bien pegado este teléfono se dejó de trabajar pero pues este aquí tenía yo mis yo he tratado de de recuperar mis fotos videos que tenía yo ahí no se pudo no pude y bueno ni modo está muy duro para sacar la batería pesta creo que es la batería este está caliente huele feo creo que qué será esto es la batería creo que la batería se quemó este como yo lo dejaba cargar toda la noche a veces y creo que es por eso está como polvos adentro así es la batería mira como pedazo de plástico no sé qué es bueno apeta 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 mucho la basura pues este nada ahí es todo aquí va la batería y aquí es donde va la el sim card la el chip y y pues nada es todo y ahí está la cámara de la cámara trasera así así mira mira la cámara chiquitita ya está viera sacado el espacio esto cámara puede funcionar como una cámara espía chiquitita mira funciona funcionaría bueno pues es todo y es todo así ya le hacía dentro del iphone s iphone s y era muy chiquitito cómodo para agarrar para testear con una mano pues este nada y así todo y ya y pues por lo menos ya ya sé que hay adentro del iphone pues este es todo la basura y pues de este teléfono tuve esto samsung a50 pero quiero también hay que hay adentro también quiero desarmarlo pues igual dejó de funcionar ya no funciona esto todavía es bueno pero pues sería en el otro vídeo